Bendiciones, queridos hermanos. Soy Padre Claudio de la Misión Ruaje en el Mundo. Y hoy día, el día 25 del ayuno, os propongo este Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 5 al 25. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Llegó así a un pueblo de San María que se llamaba Sicar. Cerca del terreno que dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el manantial de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se quedó sin más, sentado en el manantial. Era alrededor de las horas sexta. Llegó una mujer de San María a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían marchado al pueblo a comprar provisiones. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirás tú a él y te daría agua viva. Le dice la mujer, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del que bebió él, sus hijos y sus ganados? Le contestó Jesús, todo el que bebe agua de ésta volverá a tener sed. En cambio, el que haya bebido el agua que yo voy a darle, nunca más tendrá sed. No, el agua que yo voy a darle se le convertirá dentro en un manantial de agua que salta dando vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame agua de ésta. Así no tendré más sed ni vendré aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. La mujer le contestó, no tengo marido. Le dijo Jesús, has dicho muy bien que no tienes marido, porque maridos has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Sé que va a venir un Mesías, es decir, ungido. Cuando venga él, nos lo explicará todo. Le dice Jesús, soy yo, el que te hablo y hablo contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este encuentro con la samaritana, en esta meditación, podemos ver la profundidad de Dios con nosotros. Samaritana no era del pueblo de Dios, y aún así Jesús entra en diálogo con ella. Ni a lo mejor nosotros no somos dignos de entrar en diálogo con Dios, pero Él quiere establecer este diálogo con nosotros. Y por eso a lo mejor el ayuno te va a ayudar a romper este miedo que puedes tener en relación con Dios, y a establecer una relación serena de amistad, de alegría. Jesús puede entrar en este diálogo profundo, se pone, no porque necesitaba agua, sino que quería dar el agua de la vida a esta mujer. Y viendo las heridas que tenía, seguramente no tuvo un padre que lo ame, y por eso ha empiezado en hombres una figura paterna, pero no lo encontró. Los cinco hombres con los cuales estuvo no le transmitió el amor, no le transmitió esta sed que tiene del amor de Dios, de la vida eterna. Entonces Jesús le dice, yo soy el agua verdadera, y yo soy el manantial de donde tú te puedes alimentar. Es mucho más profundo. Jesús le dice, el agua que yo voy a darle, se le convertirá dentro en un manantial de agua que salta dando vida eterna. Quiere decir que lo que sacia Dios con su amor, cuando tú te vacías de ti y te llenas de Dios, es aquel hambre que tú buscas a lo mejor en las personas como mamá, papá, hermanos, que te alimenten diciendo, quiero amor. No. El problema es que aquel vacío que tienes, que papá no me amó, mamá no me amó, mi esposo no me ama, mis hijos no me aman, mi esposa no me ama, aquel vacío se llena solamente con Dios. Y solamente Dios podrá llenar los vacíos de tu interior. Mientras tú vas a continuar siendo herida, pidiendo el amor a las personas humanas, vas a ser una persona triste, que vas a entristecer Dios, porque Dios es el manantial de la vida. Y Él dice, ¿por qué pides a la persona humana solamente lo que puedo dar yo? ¿Por qué mendigas a lo humano solamente lo que yo di en la cruz? Y esta sangre de Cristo que te purifica, esta sangre de Cristo que te sana, esta sangre de Cristo que te hace transparente, esta sangre de Cristo que la única que te puede hacer un Cristo vivo, una persona viva, una persona feliz en este mundo, tú no la pides, sino pides a las personas humanas. Y esta persona humana no te puede dar la sangre de Dios, no te puede dar un amor de Dios, no te puede dar la fuerza de Dios. San Bernardo de Claraval es un santo que habló mucho sobre el ayuno. Te leo este texto y medítalo como final de esta meditación del día de hoy. 25. ¿Quién te parece que estuvo cercano de aquel que cayó en manos de los ladrones? Sin duda es el que hizo misericordia con él. Y en tiempo de ayuno, oración, la misericordia del Señor está cerca, porque el Señor es compasivo y clemente, lento para ira y abundante misericordia. ¿Cuánta misericordia tuvo Jesús con la samaritana? A lo mejor tú también eres como ella. A lo mejor este santo también te ilumina a hacer misericordia al día de hoy. Recuérdate, una madre feliz, un padre feliz, puede ser un Cristo vivo en el día de hoy para tu familia. Y esto lo puedes ofrecer hoy. Mira con los ojos de Jesús a tus hijos, a tus hermanos y serás feliz. Dios te bendiga, querido hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Virgen María te cubre con su mando. Amén. Siga ahora con los vídeos y anímate.